En este vídeo vamos a presentar la app de la web de enemigosdelgluten.com Al instalarla tendremos que buscar en nuestro móvil el icono de enemigosdelgluten.com que es el puño que veis aquí. Al pulsarla encontraremos cuatro zonas diferenciadas. Una de recetas, otra de trucos e información, otra de las redes sociales y otra de un buscador. Al pulsar en recetas vamos a encontrar todas las secciones que tenemos en enemigodelgluten.com Pan, pizza, pasta, arroz, pescado, malisco, carne, pastelería, tapas... Al pulsar en uno, el que queramos nos llevará a la sección justa que hayamos pedido. Por ejemplo, ahora pedido la de pizza, nos aparecerán todas las recetas que hay en enemigodelgluten.com de, en este caso, pizza, que como se van colgando recetas casi semanalmente, siempre lo tendremos actualizado. Pulsa en trucos e información. Ahí tendrás todo lo que no tiene que ver exactamente con recetas, trucos, quiénes somos, políticas de privacidad, web shopping gas. Pulsa en cualquiera de las secciones y te llevará. En la de trucos tendremos pequeños trucos de cocina. Volvemos atrás, volvemos a pinchar, por ejemplo, en políticas de privacidad. Ahí tendrás, si te quieres enterar de nuestra política de privacidad, ahí lo tendrás todo. Pulsa en nuestro icono de redes sociales. Ahí tendrás Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En YouTube tendrás una infinidad de vídeos, casi semanalmente subimos uno, con donde paso a paso te explicamos cómo realizar las recetas. Nos puedes comentar, darle al me gusta a los vídeos, te puedes suscribir, búscanos, mira los vídeos y si puedes, hazlas. Pincha en nuestro buscador. Ahí podrá buscar en español o en inglés, como quieras. Una vez le das, se nos abrirá el Google Maps. Y este nos buscará en los sitios cercanos que sean gluten free. Ya pues en paraderías, restaurantes, todo lo que tenga que ver con lo de sin gluten, cerca de nuestra ubicación. Tendremos que tener la ubicación conectada, está claro. Lo mismo en inglés. Podemos buscar en inglés. Y todo lo que tenga gluten free cerca, nos lo señalará. Y esta es nuestra app. Búscala, instálatela. Ahí podrás tenernos cerca, buscarnos en redes sociales, comentarnos qué te han parecido las recetas, buscar de manera rápida, sencilla, tenerlo todo a un clic, tenernos cerca, todo de una manera rápida y sencilla. Nosotros vamos a dejar los enlaces. Nos podéis buscar en el app store, en el mid, pero nosotros vamos a dejar los enlaces conforme los vayamos teniendo en descripción. Ahí pinchando podrás ir directamente a buscarnos y poder instalar el app. Espero que os haya gustado.